Sin tiempo para digerir el empate conseguido el domingo ante el Juventud de Torremolinos, el Club Deportivo Estepona pondrá mañana rumbo a Tierra Granadina para enfrentarse al Monachil. El equipo que dirige Francisco Javier Avivar Romario tan solo ha conseguido un punto en casa, gracias al empate en el último encuentro disputado en su feudo, cuando no pasaron del empate a cero ante el Cullar Vega. En Monachil ha vencido el Torre Perogil y el Oriente de Almería. Por parte esteponera se pierden el choque los centrocarpistas Ordín por lesión y Javier Naya, que era expulsado el domingo ante el Juventud de Torremolinos. Se recuperará a otro hombre del centro del campo, a Barrios. El encuentro entre el Monachil y el estepona se jugará a la una de la tarde en el campo Manuel Roble de la localidad Granadina, bajo la dirección arbitral de José Manuel López Sánchez. El líder Villacarrillo jugará mañana en casa ante la cañada, mientras que el segundo clasificado Torre Perogil recibirá al Coim.